Bienvenidos al tutorial ¿Cómo personalizar el wallpaper en mi TCL Google TV? Para comenzar, enciende tu televisor desde el control remoto o directamente desde el botón de encendido que se encuentra en la parte trasera de tu TCL Smart TV. Una vez encendido el televisor, desde tu control remoto, presiona la tecla de configuración, marcado con el ícono en forma de engrane. Con las teclas de dirección, selecciona la opción de sistema y después la opción de modo ambiente. En este modo, podrás elegir tus fotos como protector de pantalla, ingresando en Google Fotos. Para continuar, desde tu dispositivo móvil, abre la app Google Home y selecciona la TV que deseas vincular. Recuerda que ambos dispositivos deberán estar conectados a la misma red Wi-Fi. Después, en la parte superior derecha, presiona el ícono de ajustes. Luego vea la configuración del modo ambiente. Ahí podrás elegir tus fotos y colocarlas como wallpaper en tu TCL Google TV. ¡Listo! Ahora puedes observar tus fotos como protector de pantalla. Muchas gracias por preferir TCL. Te esperamos en el siguiente tutorial. Hasta pronto.